Hola, muy buenos días. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y que afecta a nuestro bolsillo, a nuestra economía, que son las mascarillas en general. En toda España, las mascarillas este tiempo atrás estaban a un precio muy elevado, ya que las mascarillas tienen o tenían, hasta el día de ayer, un IVA del 21%. Me escuchen bien, el 21%, ya que España es el único país o era el único país que tenía a 21% el IVA en las mascarillas. Me la voy a quitar porque el día de hoy el precio de las mascarillas ha bajado del 21% al 4%. Esto es un alivio para los bolsillos de toda la población que vive en España. Lo digo en general porque afecta a todos. Porque el precio de esta mascarilla durante la pandemia y antes de la fecha de ayer, que hoy es día... Quiero ver. Si no me equivoco, hoy es día martes. Hoy es día martes 17 de noviembre. Esta mascarilla, en época de pandemia y hasta el día de ayer, vinieron costando desde 6 euros, 3 euros, hasta que el gobierno lo reguló a un precio de 92 céntimos... Perdón, 96 céntimos, comprándolas en la farmacia. Pero como el día de hoy, martes 17 de noviembre, bajarán las mascarillas quirúrgicas y las otras mascarillas a un precio de 72 céntimos. La verdad que, aunque de 96 a 72, es un alivio. Por ejemplo, esta es una mascarilla. Como les repito, en época de pandemia costaban 6 euros. Luego costaban 3 y luego 92 con la regulación que hizo el gobierno. Pero, ahora tengo esta mascarilla, que es una FFP2, que son las que usa el personal sanitario. Costaban, en época de pandemia, 8 euros. Hay personas que las compraron en 12 o en 15 euros. Luego fueron bajando a 6. Y el día de ayer, esta mascarilla en la farmacia costaba 3 euros. El día de hoy, probablemente con la bajada, pueda valer menos de 3 euros. Eso lo vamos a investigar en un próximo vídeo. Y, lo digo que el precio es muy significativo porque, por ejemplo, en los supermercados, todos los supermercados de España vendían este paquete, en época de pandemia, 8 euros. Luego bajó a 6 euros. Este es un paquete que viene en 10 mascarillas quirúrgicas, 10 mascarillas quirúrgicas por 6 euros. Luego, el día lunes, este paquete valía 3 euros. Ahora, con la regulación, yo me acerqué el día de ayer a un supermercado. Es un supermercado muy conocido aquí en España, llamado Mercadona. El precio de estas mascarillas, milagrosamente, no sé qué ha pasado, de 3 euros, bajó a 2 euros. Este es un paquete de mascarillas quirúrgicas, como esta, que viene en 10. En este paquete vienen 10. Entonces, el precio de la mascarilla, si en una farmacia me costaba antes 95, comprandolas así me salían a 30 céntimos. Pero, como esto lo he visto ayer, que salía al supermercado, no sé si la bajada del precio de ese supermercado es por el decreto que ha implantado el gobierno para el día de hoy, o es una promoción del supermercado en cuestión. Pero, he ido a otro supermercado, aquí verán las imágenes, ese mismo día que uno estaba en a 2, otro estaba en 3 euros. Pero, como les indico, el gobierno a partir de hoy, martes 17, las mascarillas, tanto quirúrgicas como las FFP2, van a bajar del 21% de IVA al 4%. La verdad que es un precio exagerado, hasta me trago, hasta me trago, porque el precio es muy carísimo. Según los datos y estadísticas, a nivel nacional, una familia de 4 personas gasta solamente en mascarillas, de una media de 120 a 150 euros extras, extras, extras aparte de todos los gastos que se tienen en el mes, gastos de transporte, de alimentación, de consumo de casa, agua, gas, bueno, todos los gastos se acumulaba el gasto de las mascarillas. Así que, por mí, es una buena, muy buena decisión que ha tomado el gobierno, porque solo comprar, por ejemplo, yo compro este paquete de mascarillas de 10, por ejemplo, vamos a hacer cuentas de ayer hacia atrás, valían 3 euros las 10 mascarillas. Yo, por ejemplo, voy a clase, voy a la universidad, luego salgo a hacer otras cosas, entonces, cada vez que salgo y voy a cualquier lugar, esta mascarilla quirúrgica, yo la utilizo máximo una vez, porque, según las recomendaciones de los expertos y los médicos, la mascarilla quirúrgica solo es utilizable mediante o por 4 horas. Y la mascarilla FFP2, esta sí ya se puede utilizar por una jornada prolongada de 8 horas. Entonces, es un gasto muy grande y muy elevado que se nos agrega a nuestro bolsillo cada mes, cada día. Así que, pues, esta es la última noticia en cuanto a la mascarilla, que va a beneficiar nuestro bolsillo, porque anteriormente, la verdad que yo he sentido que salgo poco, se gasta mucho. Ahora, imagínense, las personas que tienen que trabajar diariamente, con largas jornadas, pues, no sé, hay empresas que les dan las mascarillas y hay otras empresas que no, que hay personas que en su propio bolsillo tienen que comprar o estas mascarillas o comprar paquetes de estas. Entonces, la medida que ha tomado por el gobierno está muy excelente, porque, aparte, hay personas que están comprando este tipo de mascarillas, que son mascarillas higiénicas, pero son mascarillas de tela. Entonces, se supone que estas mascarillas llevan un filtro aparte, son reutilizables y lavables hasta 70, 90 veces, lavarlas con agua caliente, en este caso en la lavadora, bueno, o de la forma que puedan. Entonces, para mí es una medida muy, muy buena que ha tomado el gobierno. Y si se preguntarán por qué el gobierno ha tomado esa medida, voy a poner por acá una noticia, en la cual un ciudadano español hizo la denuncia al ir a visitar Portugal, el país vecino de España, en el que compró por 1.60 un paquete de 10 o 20 mascarillas, si no me equivoco la noticia, 10 o 20 mascarillas que compró la persona por 1.60. Si en Portugal valía 1.60 un paquete, pongamos de 10, porque las noticias las estoy poniendo en este momento, un paquete en Portugal valía 1.60 las 10 o 20 mascarillas según el supermercado, y en España esa misma mascarilla valía 96 céntimos, comprado en la farmacia. Entonces, es una considerable cantidad que en España se está pagando de más, porque tenían el 21% de IVA estas mascarillas. Entonces, esta persona hizo un video en internet, se hizo muy viral, y desde ahí ha venido, bueno, lo que yo tengo entendido, ha venido la noticia de que por qué y la denuncia de todos los ciudadanos, porque en Portugal y en otros países, por ejemplo, Portugal tiene las mascarillas al 6% del IVA. Italia, que es un país en el cual todos lo hemos visto, que a nivel internacional ha sido demasiado y extremadamente afectado por la pandemia, Italia, las mascarillas no tienen IVA, las mascarillas están a 0 euros de IVA. Y así como otros países, también pondré aquí una imagen de cuál es la tabla de los países. Entonces, a fecha de ayer, estoy diciendo a fecha de ayer lunes, estaban los precios del IVA de este producto de bien común y sanitario. Así que, esta es la última noticia que está sucediendo en España. Va a repercutir en toda la economía de todos los españoles y todas las personas que vivimos en este país, porque va a ser una bajada de precios y va a ser, la verdad, que un alivio para nuestros bolsillos. Así que, ahora te toca a ti opinar. ¿Qué opinas de que España, sí, sé que está mal, estas mascarillas valían del día de ayer? Tenían el 21% de IVA y ahora, a partir de hoy, martes 17 de noviembre, tendrán el 4%. Eso indicará que bajarán el precio. Entonces, ¿qué opinas tú? Si vivís en España, puedes dejarlo en los comentarios. ¿Cuál es tu opinión? Si esto, me imagino que ha afectado a tu bolsillo. O, si me ves de otro país, dime cuál es el precio de las mascarillas que tiene en tu país. Y cuál, y si sabes, cuál es el precio de IVA que tiene. Porque aquí en España, prácticamente, estas mascarillas o estas mascarillas eran, o eran, eran porque era tiempo pasado, prácticamente muy caras su precio, por el bien y por la situación en la que nos encontramos. Así que, déjamelo saber en tus comentarios. Y, bueno, hasta aquí hemos llegado con la última noticia. Y las últimas datos en España. Voy a hacer un próximo vídeo para ir a los supermercados, a partir de, bueno, esta semana, para ver en qué precio se ha quedado, cuánto ha bajado la mascarilla, para ver si se está aplicando o no. Así que, déjamelo en tu comentario. Muchas gracias por verme. Ya nos veremos en redes sociales. También me puedes seguir en todas las redes sociales. En Instagram, YouTube, Twitter, Facebook. Y seguiré informando y dando más noticias de lo que está sucediendo en España y en la ciudad de la Caribe o, concretamente, en Zaragoza. Muchas gracias por verme. Y nos vemos en otra ocasión. Hasta luego. ¡Suscríbete!